¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU weuwe, pez, que señor estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo capítulo de las batallas del shonen he decir que este será un episodio corto ya que presento nuevas situaciones que no desarrollo más en este episodio por dos motivos principalmente uno es para dejar el gusanillo ese de uy y que pasará, y que es esto y que quiere decir esto Ese gusanillo, esa intriga Que tanto gusta en este tipo de series O sea, en todas las series en general No en este, sino en todas las series del mundo Incluso en películas, libros y demás Y el otro es que quedaría mal extenderme más Así que por eso quedará un episodio Un capítulo más corto de lo que suelo hacer Dicho esto, que empiece el noveno episodio De las batallas del shonen ¡Suscríbete al canal! 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 Kamehous y se encuentran con Roshi, Puar, Chaos y Oolong. Después de unos primeros instantes de tensión, los dos grupos se hacen amigos y Roshi les invita a pasar a la Kamehous. Ahí, mientras disfrutan de una agradable comida, el maestro Roshi les habla a los Mugiwara sobre las esferas del dragón. La imagen del barco pirata estacionado en la isla donde se encuentra la Kamehous preocupa mucho a Goku, así que acelera para llegar antes a su destino. Una vez que ha llegado a la Kamehous, entra deprisa mientras grita, ¡Maestro Roshi! ¿Se encuentra bien? ¡He visto un barco pirata! Goku, al ver la imagen de sus amigos divirtiéndose con un grupo de personas desconocidas, que supone que son los dueños del barco, lo deja estupefacto. El anciano guerrero, al verlo, dice, ¡Hombre Goku! ¿Qué tal estás? Me alegro de verte. Mira, te presento a estos chicos, que pese a ser piratas, son muy amables y divertidos. Este de aquí es su capitán, Luffy. Sinceramente, se parece bastante a ti, Goku. Y estos otros son sus amigos Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Frankie y Brook. Luffy se acerca a Goku y dice, ¡Hola! ¡Soy Luffy! El viejo nos ha hablado mucho de ti. Por cierto, pareces muy fuerte. También nos ha hablado sobre unas esferas del dragón que estáis buscando. Esto vuelve a una gran aventura, así que me gustaría ir contigo a buscarlas. Además, también tengo ganas de ver a ese enorme dragón que dice el viejo que aparece cuando se reúnen todas las esferas. Goku, sorprendido, pero ya más calmado, se da cuenta de que a pesar de que los Mugiwaras son piratas, también son buenas personas. Así que, felizmente, acepta que el grupo de piratas le acompañen a buscar las esferas del dragón restantes. Mientras tanto, en una sala situada en el interior de una pequeña fortaleza, un grupo de ancianos, conocidos como el Gorosei, discuten entre ellos un tema de vital importancia. El más joven de los miembros comenta que ahora que están en este otro mundo, es el momento ideal para acabar con los revolucionarios de una vez por todas. Mientras que el anciano calvo y con gafas dice que sólo espera que la marina haga bien su trabajo y que también puedan cumplir con su otro objetivo, ya que de conseguirlo, los poderes del mundo cambiarían drásticamente, dándoles a ellos un mayor control. A miles de kilómetros de distancia del Gorosei, Smoker, al mando de un grupo de marines, se cuestiona lo que intenta hacer el Gorosei, pues todos esos secretos le parecen muy sospechosos, y la misión que le han encomendado, no parece guardar mucha relación con lo que les han contado de sus objetivos. Pese a todo eso, Smoker decide de momento seguir con sus órdenes, y que ya decidirá qué hacer cuando sepa algo más de lo que está sucediendo. Mientras, poco a poco, se acerca al campamento de los ninjas de la arena. A la vez que sucede todo esto, Tsunade está sentada en su despacho provisional, dedicándose a organizar a los grupos de ninjas de los que dispone de manera cuidadosa, pues en este otro mundo hay muchas cosas que no conoce, y tiene que extremar precauciones. De repente, un trozo de papel entra por la ventana, posándose sobre el escritorio justo delante de la Hokage. Ésta, al ver que lleva algo escrito, rápidamente se voltea hacia la ventana, pero no consigue ver a nadie. Tsunade decide leer el mensaje, y éste le insta a que se reúna con el remitente a las afueras del campamento para así poder hablar. Bueno, pequeños, hasta aquí este noveno capítulo de las batallas del Shonen. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, pues ya sabéis seguirme en Twitter y en Facebook para cualquier novedad y pistas sobre lo que pueda pasar en esta serie. Compartir este vídeo, recordad de darle a like y a favoritos. Si no estáis suscritos, suscribiros, dejarme vuestros comentarios diciéndome lo que opináis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!